Hola, bueno, porque había metido mentiras, había metido dudas, y ahí les dije, ¿cómo puede ser que hoy trabajadores sindicalizados, compañeros del movimiento de los que se movilizan en contra de algo que les va a liberar la vida? Porque hoy un litigio que dura 5 o 6 años lo van a tener rápidamente terminado por la creación de esta campaña. Por más, es un ejemplo. ¿Te puede sorprender que partidos que se dicen democráticos hayan estado en contra de la participación popular, protagónica, con la entrada del voto, de la sociedad en la elección de 6 nuevos consejeros? Es increíble. Uno dice que, ¿qué están defendiendo? ¿El estatus quo? ¿El voto de las entes? ¿Cómo es el tema? ¿Qué ha sido el movimiento de la posición que se puede creer? ¿O qué ha sido el movimiento? ¿Ya van a impedir la votación del pueblo? Y, mirá, hoy están trabajando las posibilidades de un golpe económico para después concretar el golpe político. Hoy los banqueros son los que crean los arbolitos en la sien y dentro del club. Los señores ruralistas no liquidan importaciones, por lo tanto hay un problema serio que es el ingreso de divisa. Y, por otro lado, tenés los comisionistas del régimen como Bragado, Pedrado, Melconian, etcétera, que andan diciendo que la salida es endeudarse en todo. Argentina no tiene ni qué evaluar, ni qué endeudarse y tiene que darle durísimo al tema de los arbolitos. Me parece que hay que defender estos diez años de conquista y de felicidad del pueblo y que debemos hacerlo con toda decisión. Hablan de un dólar plus que hoy operó al 9 con 10. Ahora, cuando vos te vas a fijar el volumen operado, 2 millones, 3 millones. Es increíble, eso no tiene ninguna significación económica. La significación que tiene es cultural, que presiona fundamentalmente sobre la constitución de los precios de la Argentina, que debemos decir que anda bastante bien porque ya llevamos dos meses de acuerdo de precios que se vienen remontando con mucha solvencia, digamos. Así que preocupado porque el intento oligárquico es muy fuerte. Yo ahora voy a hablar de qué es lo que se está disputando en Argentina, en América Latina. Se está disputando el continente y, concretamente, la renta del continente. ¿De por lo que sea la justicia es una cuenta pendiente del kirchnerismo o crees que es la historia argentina? Mirá, es una cuenta pendiente de la historia que era difícil meterse en una corporación aún. Hay que tener mucho coraje y decisión política. Hay que recordar que Cristina toma la decisión en un momento muy difícil, que es cuando absuelven a todos los asesinos de Marisa Verón. Ese día, Cristina dice basta, basta de estas cosas y decide meter esta reforma. Ahora, yo sueño, porque soñar no cuesta nada, que tengamos buenos resultados electorales que nos permitan ir más a fondo todavía. ¿No? Que nos permitan una reforma constitucional donde podamos poner disponibilidad todo el Poder Judicial y revisar caso por caso, porque tenemos un 30 a 40 por ciento de funcionarios todavía nombrados por la última dictadura que nos hicieron. Por lo tanto, me parece que los pasos dados son muy buenos, una enorme valentía de la Presidenta de la República, pero hay que construir más poder popular para y es por más que antes todo lo vieran. La verdad, la reforma constitucional, más allá de si se puede hacer o no, ¿cómo la sabés a Cristina el nombre más? Mirá, Cristina es el mejor cuadro político que tiene la República Argentina hoy. Y en el campo del pueblo ni hablar, le lleva kilómetros a todos los demás. Ahora, esas cosas hay que ir manejándolas con prudencia, me parece que hay que acumular mucho poder para que sea ella la que tome las decisiones fundamentales. Acá, el gran desafío nuestro excede el 2015. Necesitamos ponernos como objetivo 100 años de nacionalismo popular democrático y acabar con esta oxidación permanente que tenemos con la oligarquía, que ahora si viniera el 2015 un gobierno de ellos, acabarían con estos dos años de felicidad, convulcarían derechos, reprimirían. Bueno, hay que acabar con esa historia y por 100 años de un modelo en el cual debe desarrollarse la Argentina. Es muy fácil decirlo, más difícil concretarlo. Hay países que lo resolvieron por la guerra, por la guerra civil. No queremos la guerra, pero queremos de una vez por todas conseguir un proyecto para todos los tiempos. ¿Cuál es la medida de la conquista social para la democracia social? ¿Hijos querés más? Los que somos papá o mamá es difícil de contestar, es más, no tienen respuestas. Acá se han dicho cosas increíbles, tanto Néstor como Cristina. Y hay que seguir en la huelga de ellos, a pesar de la gravedad, de las amenazas que se cierren sobre el proyecto. Y cuando las futuras generaciones lean una historia, y lean Néstor y Cristina, ¿qué no quieran tomar en la cara a pensar ellos? Bueno, los que nos devolvieron. La democracia, la política y el sentidos, son las mejores actividades. Y le han dicho que el Estado y el Estado, se hacen las mujeres, por lo menos, por el movimiento de la democracia, por los paisanos y por los padres. Por lo menos, me dicen que, que es un segundo lugar que hay, que se quise adecuar una ley que votar fue por la Comunidad en el Congreso hace cuatro años y que la justicia, justamente hablando de la norma, nos quiere cumplir la presión en la democracia. No se quise adecuar en la democracia. Ya estoy prohibida, digo, lo que nos No se quise adecuar. No se quise adecuar. Sí, la ley que ya le han asustado. Yo estoy prohibido en el Grupo Clarín hace 5 años, después de una noche le dije que yo se le pistola en la cabeza de la democracia y la libertad del pueblo asistido, un año antes de la ley de México. Así que para mí eso, la verdad que yo vivo con mucho orgullo. ¿Tiene la misma terminal? La conducción es la misma en el Departamento de Estado. Eso, no te quepa la menor duda. Los nacionales y populares a veces tenemos una tendencia a mirarnos al hombre y tenemos que ver más toda la cancha. La pelea hoy es continental. Si cae a Venezuela, cae a la Argentina y cae a todos los demás. O al revés. Si nos invocan a nosotros, van por ellos. Pasó el plan contra, pasó el consenso de Washington. Ellos están medio sin libreto, acorralados por una enorme crisis. Pero hay que ver cuál es la salida. Y hablando de parte de la grande, el tema de la ley ya acaba de hablar. ¿Vos crees que va a atentar con el mundo constante, jugando en la democracia? Bueno, es un lugar con poco espacio político entre Brasil y Argentina. Ahora es sorprendente cómo rápidamente en Brasil esto ya tiene respuesta. Parece que hay una orden de captura de la justicia brasileña sobre el presidente electo por tanto tráfico. O sea, así se arrancó. Podemos ver con otra piña. Es como si. Ahora te doy un favorcito del corazón mamá de hueja negra. La radio. Necesito tener azúcar y la vida tira. Y ser una hueja negra es... Tiene un gran dolor. Un gran dolor. Gracias.